¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, maestro. Qué gusto verlo. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Cuarto Grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hola a todas y todos ustedes que nos acompañan nuevamente en la clase de Ciencias Naturales de Cuarto Grado de Primaria. El día de hoy vamos a conocer cómo es que interaccionan los factores biológicos y físicos en los ecosistemas. Recuerden tener a la mano cuaderno y pluma para anotar lo que consideren importante o interesante de esta clase. Claro que sí, maestro. Yo ya estoy preparado para la clase de hoy. Me parece muy bien, Juan Carlos. Y espero que ustedes en casa también estén interesados en aprender más acerca de los ecosistemas. Como recordarán en la clase pasada, hablamos de los factores que conforman un ecosistema. ¿Recuerdan cuáles son? Claro, maestro. Fue muy interesante identificarlos después de ver el video en el que Simeón nos mostró el ecosistema donde vive, la selva de Chiapas. Ahí vimos hongos, árboles, murciélagos, muchas plantas y también nos contó que había animales que llegan a beber el agua que se acumula en las hojas de unas plantas llamadas bromelias. Muy bien. ¿Qué más recuerdas? Bueno, además explicó algo muy interesante sobre una planta. Dijo que los murciélagos de esa región comen unos frutos y cuando van volando, dejan caer su excremento en las ramas de unos árboles que son muy altos. De esa semilla, bueno, salen unos frutos, perdón, de esa semilla del fruto sale una planta que crece y rodea el tronco del árbol y lo aprieta hasta que lo estrangula y lo mata. Y por eso a esa planta se le conoce como matapalo. Muy bien, muy bien. Ya veo que te gustó mucho el video. ¿Recuerdas a las bromelias y al matapalo? Pero aún no me has dicho cuáles son los factores que conforman un ecosistema. Ah, sí es cierto, maestro, perdón. Me emocioné mucho con el video y olvidé la respuesta. En un ecosistema podemos identificar dos tipos de factores. Unos son los biológicos y otros los físicos. Bien, muy bien, Juan Carlos. Recordemos que los factores biológicos o bióticos son todos los seres vivos como animales, plantas, hongos, bacterias y otros organismos que no vemos a simple vista. Y los factores físicos son el suelo, la agua, la luz solar, el clima y el aire. Es decir, los que no tienen vida. Les invito a que observen a su alrededor e identifiquen los factores físicos y los biológicos que están presentes en su entorno. Maestro, bueno, pues aquí está el aire, aunque no lo veamos. Si no lo vemos, ¿cómo podemos saber que aquí está? Ah, pues muy fácil. Si sostengo una hoja de papel y la agito la mano junto a ella, por ejemplo, voy a tomar su hoja, maestro. Muy bien, sí. De esta manera. Bueno, lo que pasa es que puedo ver cómo el aire la mueve y eso ocurre con las hojas de los árboles en un día de viento. Los seres vivos necesitamos aire para vivir. Así es, Juan Carlos. Necesitamos del aire, pero para ser precisos, podemos decir que para vivir muchos seres vivos, necesitamos el oxígeno del aire que respiramos. El aire es una combinación invisible de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, que carecen de olor y de sabor. No olviden, niñas y niños allá en casa, que el aire se puede contaminar, por eso es muy importante cuidar su calidad, ya que de ello depende nuestra salud, al igual que la de los otros seres vivos. Ahora lo tengo más claro, maestro. Y me gustaría agregar que además del aire, otros factores físicos son la luz y el calor del sol. Y entre los biológicos estamos nosotros mismos. Muy bien. Vamos a observar con atención el siguiente video para que identifiquemos los factores que están presentes en el lugar donde vive Ana Gabriela. Veámoslo. Por aquí todavía se ve a veces el venado, tlacuache, zorros y ardías. Y en las noches muy lejos se puede oír el tigrío. Viene aquí a comer pollos. En el día, luego se ve el sopilote, pero dice nuestra tradición que no hay que señalar con la mano cuando está volando, porque el que lo señala nunca se va a casar. También hay cuatillas que nosotros le decimos costón. Mi papá me trajo uno porque casaron a la mamá. Se quedó un huerfanito y yo lo voy a cuidar. Está bien bonito. Él siempre está contento conmigo. También tengo mi conejito y le decimos en Sertán, Ul. Estas son las cosas que usamos en la cocina. Allá en casa anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y contéstalas. ¿Qué fue lo que te gustó del video? ¿Cómo es el lugar donde vive Ana? ¿Qué semejanzas o diferencias tiene con el lugar donde vives? ¿Qué factores físicos y biológicos pudiste identificar? En lo que las y los estudiantes anotan, dime Juan Carlos, ¿qué puedes responder tú? Pues, bueno, a mí me gustó mucho conocer ese lugar que tiene muchos árboles, nubes y animales. Es muy, muy, muy bonito. Y, bueno, no, no se parece casi en nada al lugar donde yo vivo. Además, como vimos en clases pasadas, hay muchos ecosistemas en México y sus características de suelo, humedad y clima determinan el tipo de plantas y animales que en ellos habitan. Muy bien, los factores biológicos, que son los seres vivos como plantas, animales, bacterias, hongos, interactúan y mantienen el equilibrio al ecosistema. En conjunto con el suelo, el clima y la humedad, que son los factores físicos. Es muy importante que estos factores se encuentren en equilibrio, porque como vimos en la sesión anterior, la iteración en alguno de los componentes afecta a los demás. Si no han contestado todas las preguntas, pueden volver a ver el video y terminarlas más tarde. Ahora vamos a continuar. En un ecosistema, los organismos están en una permanente interacción. Por ejemplo, en el bosque, los pájaros se alimentan de los insectos y gusanos. A su vez, estos insectos y gusanos se alimentan de las hojas de las plantas. Las hojas que caen al suelo se descomponen y por acción de hongos y microorganismos se incorporan como nutrimentos al suelo. Además, todos los seres vivos que habitan en el bosque necesitan y utilizan la energía del sol, el aire y el agua para vivir. En un ecosistema podemos decir que hay equilibrio cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que en él habitan tienen un tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios que se mantienen constantes durante el transcurso de su existencia. Profesor, a ver, un momento. Entiendo que debe haber un equilibrio entre las interacciones de los factores físicos y biológicos, pero ¿qué es eso del tamaño poblacional? Qué bueno que preguntas, Juan Carlos. Esa es una pregunta muy importante. Mira, para que lo podamos aclarar, comencemos cómo definir qué es población. Una población se compone de todos los organismos de una especie que vive en un área determinada. El tamaño poblacional será el número o cantidad de organismos de una especie que habita un lugar o espacio determinado. Por ejemplo, en un bosque, la población de una especie de conejos estará integrada por todos los conejos de esa especie y el tamaño poblacional de los conejos será el número total de conejos en ese bosque. Por ejemplo, si son 250, ese es su tamaño poblacional. Ah, ya, ya, ya entiendo, maestro. Bueno, entonces, si un ecosistema de pronto crece demasiado la población de una especie, por ejemplo, si los 250 conejos del bosque aumentaran a 400, se puede perder el equilibrio del ecosistema porque la población va a necesitar más recursos para poder vivir y esto alteraría el ecosistema, ¿cierto? Así es, muy bien. Los ecosistemas son modificados constantemente por los organismos y cambios en el viento, el agua y otros fenómenos relacionados con el ambiente. Mira, por ejemplo, las erupciones volcánicas e incluso los temblores o sismos. Los cambios pueden ser positivos o negativos. Algunos pueden afectar una zona o incluso todo el planeta. Por esa razón hay que evitar acciones que puedan alterar el equilibrio entre los factores físicos y biológicos como la cacería, los incendios, la deforestación o la contaminación. Como usted dijo, algunos de esos cambios en los ecosistemas son causados por fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando llueve demasiado, algunos ríos se desbordan y esto puede ser negativo porque destruyen casas o terminan con cultivos de los campesinos. Pero esto también puede relacionarse con acciones humanas que provocan cambios en el clima. En efecto. Pero en el caso de los fenómenos naturales, hay que tener en cuenta que aunque puedan causar daños, como los huracanes, también pueden ser benéficos porque renuevan positivamente los suelos en los terrenos, haciéndolos más fértiles. Todo lo que ocurre en la Tierra tiene impacto en quienes en ella vivimos. Hablemos ahora del agua, un factor fundamental para el sostenimiento de la vida en los ecosistemas y, por lo tanto, en el planeta. Según las características del clima y la abundancia o escasez de las lluvias, las plantas han desarrollado adaptaciones en su estructura para aprovechar el agua en su forma líquida. En las zonas del matorral o desérticas, las plantas retienen la poca agua de lluvia o de vapor. En sus hojas y tallos gruesos, en contraste, la lluvia que se precipita en selvas y los bosques es tan abundante que la vegetación deja escurrir una parte al suelo, promoviendo así a la filtración del agua al subsuelo. Otro de los ecosistemas de México es el bosque de pino encino. Seguramente recuerdan que lo vimos en la clase anterior. Pues en este tipo de bosque, el agua se congela o cae en forma de nieve, escarcha o granizo. Así que los pinos tienen hojas con una cubierta que evita su congelación. Hay ecosistemas con climas donde hay sequía durante meses y lluvia el resto del año. En la temporada de lluvias, las plantas crecen, florecen, dan frutos y semillas antes de la siguiente sequía. El agua en forma de lluvia, granizo, escarcha, neblina o nieve, abastecen lagos, ríos, lagunas y mares. Mantiene la humedad en bosques, selvas, maturrales, desiertos, manglares y zonas costeras, lo que favorece la existencia de numerosos seres vivos. En México, la lluvia, que es la principal fuente de agua, se distribuye de distinta forma en nuestro país. Por ejemplo, las zonas centro y norte son áridas o semiáridas porque reciben poca lluvia, mientras que los estados del sur y sureste reciben casi la mitad del agua de lluvia que cae en el territorio nacional. De manera que podemos reconocer que la abundancia o escasez del agua es un factor físico que interviene en la distribución de los ecosistemas en nuestro país. Como lo observamos anteriormente, ¿recuerdan? Sí. Entonces, si como las plantas de las zonas áridas, de los matorrales o pastizales, son diferentes a las de las zonas de mucha lluvia, es decir, las selvas o los bosques, también los animales son diferentes dependiendo de la región. En efecto. Bien. Aunque hay especies animales que viven tanto en regiones húmedas como en zonas de pastizales, como es el caso del jaguar. El jaguar lo encontramos desde la selva baja de Yucatán hasta los pastizales de Tamaulipas. Ahora veamos otro ejemplo de interacciones entre los ecosistemas. En el siguiente video conoceremos el caso de una planta muy especial que habita en la selva chapaneca. Pongan mucha atención. Cerca de mi comunidad, un biólogo que se llama Esteban Martínez hizo un descubrimiento maravilloso. Encontró algo que es totalmente diferente a todo lo que se conocía. No es una pirámide, ni un animal peligroso, ni una planta carnívora. Se trata de una florecita chiquitita que se llama la caldonia chismática. Aquí de Carriño le decimos la chismática. Bueno, es tan chiquita que nadie la había visto nunca antes. Esteban, que andaba buscando nuevas especies de plantas, la encontró y descubrió que es la única flor de todas las miles que existen en el mundo que tienen puestos al revés sus órganos sexuales. ¿Te acuerdas que las flores tienen en el centro el pistilo, que es la parte femenina? Luego alrededor los estambres, que son la parte masculina. Bueno, pues esta florecita lo tiene exactamente al revés. Estas tres bolitas que ves en el centro son los estambres y lo que está alrededor son los ovarios. Qué raro, ¿no? Pues ahí no acaba el asunto. Además, para alimentarse necesita convivir con unos hongos, todavía más chiquitos que ella. No necesita de la clorofila, que es lo que hacen las plantas verdes. Por eso su color es blanco, casi transparente. Vive en una parte de la selva que tiene un ambiente muy extraño, que es como un colchón formado del desecho de plantas y animales mezclado con mucha agua, que se acumuló durante mucho tiempo. Cuando estás caminando por aquí, todo se mueve. Este ambiente se llama turbera. Esta flor es muy especial. Necesita de agua, de los hongos, de las plantas y del clima de las solveras. Por eso hay que conservar toda la selva de alrededor para que esta planta tan maravillosa pueda sobrevivir y sigamos aprendiendo de ella. Y bien, ¿qué opinan de esta planta, que habita exclusivamente en la selva lacandona? De ahí su nombre. Pues es impresionante ver qué pequeña y especial es. Tienes mucha razón por lo pequeña que es. No la habían identificado los botánicos, que son las personas especialistas en estudiar a las plantas. Además, pudimos ver cómo se interrelacionan los organismos para sobrevivir, ya que la lacandonia, además de estar asociada con unos hongos para nutrirse, habita en un ambiente con características muy particulares en donde la luz es escasa. Hay gran cantidad de humedad y otras plantas que están en descomposición. ¡Guau, maestro! ¡Qué interesante todo lo que vimos el día de hoy! Está muy padre, maestro. Ahora, niñas y niños, los invito a ver este video. En él aparecen varios de los ejemplos que hemos estado viendo en la clase. A ver si pueden identificarlos. Donde toda la niebla cabe y el sol guarda su equipaje, la selva despierta pintada de ojitos de agua. Con su escándalo de vida, su sonrisa esparce. Y cuando miro su verde cara en el espejo, el corazón de la selva nace. Con su pico de canoa, el tucán se despertó. Abre el ojo al jaguar un bí. Un helecho bostezo. Se levanta el zaraguato con un grito de aullador. Se perfuman las orquídeas colgaditas del ramón. Un enorme águila arpía está escogiendo menú. Un pecarito, dos marruchas y un monito de ambigún. En una hermosa bromelia, la ranita se escondió. Se comió un escarabajo. ¡Qué rico! ¡Qué sabor! Una mariposa morfo y el vistoso colibrí. Visitan al platanillo para echarse un buen festín. Y las rojas guacamayas dibujadas con amor. Se levantan dos piruetas, volando de dos en dos. Por la noche en la gran selva, con sus hojas de recuerdos. A la frágil, la cantonia, le cuenta historias de abuelos. Y la orgullosa caoba, por su valiosa madera. Arruchan un loco paisán, muy cerca de la ribera. Ahí nacieron cocodrilos y un rechonchito tapir. Con su naricita larga, pasó cerquita de mí. Una boa masacuata, persiguió un viejo ratón. ¡Ay! Ya saltó una palma chate. ¡Ay! ¡Qué susto se llevó! A la salamandra negra, por poquito y la pisó. Un jaguar muy distraído, que a un serete correteó. Un macapalo alredado, sobre el zapote creció. Al germinar la semilla, que un muchielago dejó. Y el velado de mazanes, y el tepe escuincletragón. Pídenle al alba su almohada, repitiendo esta canción. ¡Guau, maestro! En el video aparecieron las bromelias, un matapalo y la selva lacandona. Muy bien. Qué bueno que te haya gustado, Juan Carlos. Yo creo que hasta cantaste, ¿verdad? Bailé. Cantaste y bailaste. Con esto, terminamos la clase de hoy, en la cual aprendimos acerca de las interacciones entre los factores biológicos y los físicos, en los ecosistemas. Que todas están relacionadas y favorecen el desarrollo de organismos tan interesantes y particulares como la lacandonia schismática. Si uno modifica, habrá cambios en todo el ecosistema, lo que puede poner en riesgo la supervivencia de los seres vivos que en él habitan. Por ello, resulta fundamental cuidar a los ecosistemas y todos sus componentes. Exactamente. Ha sido un placer estar aquí, en esta clase. Y recuerden que para seguir aprendiendo en Casa 3, seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, maestro. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Interacciones en los ecosistemas de ciencias naturales de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar y expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más. Y ahí 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Descansamos, respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos, respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Y hacemos la elevación. Extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. Para apoyo pedagógico, hay maestros y maestras de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas, en el teléfono 5541-7204-13. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende en Casa.sep. Aprende en Casa.sep.mx. No se muevan de su lugar. Aprende en Casa.sep.mx. Aprende en Casa.sep.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!